Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ay, como diagros, tu piel es así en volante. Muy bien, sí, bien. ¿Me notaste bien coordinado? Sí, Felipe, estás coordinado, has mejorado, ¿eh? Mejorado mucho. Me ha servido mucho esto de... Tenemos que hacer otra competencia de esas de baile que a ti te guste tanto. Me ha servido mucho quedarme las tardes practicando un poco contigo los pasos de baile. Ana Carolina Fonseca anda por México. Todo parece indicar que podría estarse reencontrando con su ex, Juan Eduardo Yáñez, en las telenovelas. ¡Atención! Ay, Dios mío, señores, yo quiero enterarme. Y ella misma nos cuenta todo, señores. Así es que vamos a ver.